Música Vamos a trabajar a continuación con nuestros pequeños Igual de los 40 días de nacidos hasta los 5 meses aproximadamente Ejercicios para todo lo que es postura, espaldita Para que empiecen a sentarse un poco Y empiecen también a trabajar control en cabecita y en cuello Vamos a utilizar una cobijita que tengan en casa Vamos a acostar a nuestro pequeño Nosotros lo más cerca que podamos de nuestro pequeño Que las piernas queden en este nivel Y voy a empezar agarrando las esquinas Vamos a levantarnos un ratito Es importante que agarro de esta manera Es importante que la cobija siempre esté recargada su cabeza en ella Para evitar alguna lesión de que el pequeño mueva la cabeza Y se le puede ir un poquito Dejamos así sentaditos Ustedes van a ir viendo cuál es la fuerza que van ocupando Al principio todo el peso lo estoy cargando yo Más adelante ellos van a cargar ya la fuerza Cuando hago un estiramiento Dejamos que descanse Y relajamos Platicamos con nuestros pequeños Que se den cuenta que no pasa nada Recuerden si desde pequeños los acostumbramos a este tipo de ejercicios Más adelante no van a tener ningún problema Para hacer todas estas actividades Lo hago de nuevo Puedo hacer tres series Listo Arriba Eso Eso Hasta que esté Semi sentada Un poquito Más adelante ustedes pueden bajar un poco la cobija De la cabeza Para que trabajen más control Más o menos alrededor de los cuatro Cuatro meses y medio Y regreso Ellos nos van a indicar también Cuando ya se han cansado Generalmente hacen algún estiramiento Y ahí es cuando los regresamos Si mi pequeño ya es un poco más grande Ya tiene más o menos unos cuatro meses Puedo hacer el mismo ejercicio Pero sin la cobija ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual acomodo Si mi pequeño se mueve un poco Mis piernas van a ser Inmóviles sus piernas Agarro la El bracito completo Y hago un ejercicio Hacia arriba Eso Uno Dos Tres Cuatro Eso Yo cargo todo el peso El pequeño De la pequeña Trabajamos control De cabecita Para que empecemos a trabajar Que no se le vaya de lado Igual Al regresar Regreso Una mano la pongo atrás Y regreso Lentamente Mi mano va a estar atrás Para evitar que si llega a hacer algún estiramiento Y se le va la cabeza Mi mano entre Y evite que se pueda golpear Al finalizar cada ejercicio Recuerda darle un beso Un abrazo Y agradecerle a tu pequeño Por dejarse dar estos ejercicios ¡Suscríbete al canal!